¡Suscríbete! ¿Qué haces? Cuidado, fíjate bien dónde has entrado Esto es la droga y es un terreno No comas bondo a mucho menos de este veneno Este es terreno muy peligroso Y con tus compas cada vez se hace más famoso De que es valiente, estupefaciente El que te diga que se siente chilo miente Dices que la consumes para todos sus problemas olvidar Para poderte viajar Pendejo, viajate con esto A ver si te viajas igual No le saques al problema y pégate Un toque más, vamos pues, ¿dónde estás? No te veo, no te escondas, ya no puedes escapar Te metiste demasiado con el vicio y es un cuento sin final Jugaste con la vida y con la tuya pagarás Yo, con la tuya pagarás Tortura lenta y muy violenta Pues con la droga día a día se presenta Mejor decide si estás adentro o estás afuera Tu madre se preocupa pa' que su hijo no muera Y que le rece a San Alejo Pa' que un día se te quite lo pendejo ¿Cómo te atreves a entrar sin armas? Crees que tú puedes con esa tormenta conservar la calma Abre los ojos y ponte trucha Solo está derrotado el que no lucha Quita esa venda y escucha Droga adicción, ven por él Corretea lo que ya se fue No está en la escuela ni en su casa ¿Dónde está? Ya se fue Sigue drogándote Sigue la fiesta pues Así la vida se te escapa En un segundo ves Fuma y escapa Pa' que poco a poquito te embrutezcas Dale más, más y más Acabo, tú eres el pendejo que se va a acabar Fuma y escapa Pa' que poco a poquito te embrutezcas Dale más, más y más Acabo, tú eres el pendejo que se va a acabar Droga adicción, ven por él Corretea lo que ya se fue Que ya se fue Frente a ti está el disfraz Que te quitas, te pones Con el tiempo te impones A traerlo día con día Y que no dejarás supones Pero es parte de tu vida Y así se descompone Sustancias que te alucinan Transitando por tu cuerpo Fragancias Con olor a mota Después que te dejan muerto Te envuelve entre sus redes Te vuelve más lento Y ya no sabes ni quién eres Te perdiste en un momento Dándole fuego Dándole fuego Así empezaste el juego Te pusiste el traje y no te lo quitaste luego Ahora lástima me das Antes de hacer eso Tuviste tiempo de pensar Si quedarte sobre la tierra O atreverte a volar Agarraste mal avión Sé que no regresarás Y desearás No estar drogado Ni confundido Pues la misma mala droga Te tiene jodido Tú vas pa' abajo Y yo voy pa' arriba Y cuando pasas por la entrada Ya no encuentras la salida ¿A dónde vas? Ahí te va uno más Atorado en tus terrenos Tu lugar No necesito nada de eso Para poderme borrar Como se ve y se dispersa Tu vida al igual Combinación perversa Inversa Un toque más Una neurona menos Una inhalada Y de las cuentas no sabemos Vemos Cómo se mueve tu organismo Sigues consumiéndolo Y ya no eres el mismo Estás cayendo en el abismo Día a día A ver Cuéntame lo que alucina En fin Mi respeto Ser el chingón Te la pones cuando quieres Y no le guardas control Droga adicción Ven por él Córrete a lo que ya se fue No está en la escuela Ni en su casa ¿Dónde está? Ya se fue Drogándote Sigue la fiesta pues Así la vida se te escapa En un segundo Pumayesca Pa' que poco a poquito Te embrutezcas Dale más Más y más Acabo Tú eres el pendejo Que se va a acabar Pumayesca Pa' que poco a poquito Te embrutezcas Dale más Más y más Acabo Tú eres el pendejo Que se va a acabar Drogadicción Ven por él Córrete a lo que ya se fue Que ya se fue Que ya se fue